Hoy, no soy Carlos Lacos, hoy, soy un superhéroe. Esta semana en Blogger México hablamos de los superpoderes Y yo en Facebook y en Twitter te pregunté ¿Qué superpoderes tenemos los mexicanos? ¿Por qué? Porque somos super chingones Y punto, punto dije Y empezamos Mario Bros. seguramente tenía familia mexicana Y no solamente por el bigote, sino por esto de escupir fuego Y esto precisamente es el primer superpoder que nos otorga el chile Y le hemos llamado el escupe fuego, muy original o algo así ¿A poco no cuando comes chile, cuando estás enchilado sientes que tu cuerpo se calienta completito? Y posiblemente tendríamos la capacidad de escupir fuego Eso nos haría invencibles Otro poder de los mexicanos es que somos super inteligentes Hay que ser honestos, tenemos soluciones prácticas para todo Resolvemos problemas de la nada y somos maestros de la improvisación Podríamos, si usáramos este superpoder de buena manera, ser indestructibles Tenemos también superhumor, somos super albureros Ponemos super apodos Y tenemos la capacidad de reírnos de nuestras super desgracias Eso si, somos super unidos cuando se necesita Y si me preguntas cual me gustaría que fuese mi superpoder Solamente me gustaría controlar los átomos, así de sencillo Déjame en los comentarios que superpoder crees que tenemos los mexicanos Y también que superpoder te gustaría tener a ti De la misma forma, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales Y en enlace para que vayas a mi canal y conozcas lo que estoy haciendo Recuerda que tú y yo tenemos una cita todos los miércoles Yo soy Carlos Lacos, nos vemos la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!